Fue Fútbol Timor-Leste preparado a participar en el 6 games de región Rúan Núr 13, Rúan Núr 13, Vietnam. El jugador de Né B decidió en el Mácaro Sub-23 para todas los jugadores de región Rúan Núr 13. Timor-Leste participa en el 6 games de región Rúan Núr 13, Rúan Núr 13, Rúan Núr 13, Rúan Núr 13, Rúan Vietnam. En la modalidad de Ualo de Né B participaremos en la modalidad de fútbol. También antes de competir, la Fédération Ida y de la preparación de la primera preparación. La equipa va a seguir empiando. 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 La equipa va a seguir empiando.